La experiencia NFL, ¿eso suena genial? Oye chico, eres el mejor, trabaja conmigo y ganarás millones. Griffin, sal al campo. Es su rodilla. Doc, no podrás volver a jugar fútbol. El ártima, chico. ¡Me ibas a comprar una casa! Ahora me duele la cabeza, le daré mi cerebro a la ciencia.